Mejor vida, mejores condiciones, mejores perspectivas para todos y todas. Acciones claras que han transformado la vida de los y las ciudadanas. Santa Tecla construye su visión política y su proyección en salud, generando espacios públicos de calidad que permitan a la población un contacto directo a una realidad diferente, más sana y con un liderazgo municipal que está convencido de que su labor es inseparable de las más altas aspiraciones de los y las tecleñas. Nosotros como gobierno municipal de Santa Tecla estamos claros y convencidos de que es necesario realizar acciones estratégicas de cara a las enfermedades no comunicables. Es así como hemos desarrollado un plan interinstitucional de la Mesa de Salud en donde estamos monitoreando todo el comportamiento de las enfermedades. Además de eso, a través del observatorio municipal podemos nosotros hacer un monitoreo del comportamiento de las enfermedades. A nosotros como municipalidad nos compete el garantizar aquellos espacios públicos que sean utilizados seguros, libres de tabaco, alcohol y otras drogas. Es así como nosotros implementamos nuevos parques de canchas de fútbol, el recién inaugurado Estadio de las Delicias, cumpliendo con nuestro nuevo logo que es una Santa Tecla saludable, libre del ocio y las drogas. Transformar las condiciones de vida de los y las tecleñas con una proyección de calidad. Esa es la visión y la misión de Santa Tecla, inseparable de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!